Casi anochecido Hacía ayer ruidajes como de pezuña Y el grito campero De opa, opa, opa Salí y en lo oscuro Lleí de uno de poncho Llevando a los vientos La suivoleadora Que al tranco espacioso De un matungo xaino Arreaban animales Que parecían sombras Parecía, parcero Parecía y disculpe Le dije Que bicho Lleva en esas tropas Voy pa' la tablada De los gauchos onzos A venderle Miles de esperanzas gordas Si el mercado promete Y en golosinao Vuelve pa' estos pagos En procura de otra No olvide que tengo Mis potreros llenos Y que hasta el regalo Se las he seguido todas Sonrió el trofero Que era el desengaño Taloneo, taloneo al matungo Derecho a la sombra Y aun traía a mis oídos El viento de la noche Su grito campero De opa, 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 opa Y aun traía a mis oídos El viento de la noche Su grito campero De opa, opa, opa Y aun traía a mis oídos El viento de la noche El viento de la noche